¡El Japón! ¡Nos vemos! ¡En esos hermosos clips en el salario de los pareja! ¡¿Dónde está Belén, señores?! ¡¿Cómo?! 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 ¡Lo que suene! 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 ¡No lo dices! ¡Escuja! ¡No hay que ser eso! ¡No hay que ser eso! ¡No hay que ser! ¡¿Que suene! ¡No hay que ser! ¡Agustando chapancos barra trépecí señor! ¡Ramo disfélio! ¡Si el sono me cerdas! ¡Ramo disfélio! ¡Ven que sabrosos mucho! Con una bumbasa, con una batalla Todo el agente de San Marta no ve Todo el agente de San Marta no ve Ya los tengo pérdidas al norte Venga sabroso, escucha Canta, venganza ¡Venga! ¡Venga sabroso, señores! Esta noche a los 15 años salida ¡Venga! ¡Venga su papi! ¡Venga su familia esta noche! ¡Venga el famoso ¡Venga! ¡Venga! Mejor aléjate, mejor aléjate ¡Vamos a los chabacos! ¡Vamos a los chabacos! ¡Vamos a los latines, palatines, palapala, palatines! ¡Ven a la cumpla! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Vamos a los pecho a mí! ¡Solidados en la sensación que tengo! ¡Vamos a Carlos, se quiere ir! ¡Vamos a la verdad en la vida! ¡Vamos a los chabacos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!